Se lo que sentís cuando el miedo es la cuerda que te ata de pies y manos No me digas más que la vida es para pasar los días sin aprender cómo disfrutar Para pasar los días sin aprender por dónde vas No sé lo que sentís cuando la razón es la causa que te hace perder la calma No sé lo que sentís, te veo y vuelvo a recordar Y al no pasar los días buscando puertas donde golpear Y al no pasar la vida sin aprender por dónde vas Porque crecer no es solamente cumplir años Sino que es aprender lo que hace bien y lo que hace daño No sé lo que sentís y en mi cara me miraste y mentiste en defensa propia No me digas más, te veo y vuelvo a recordar Y al no pasar los días buscando puertas donde golpear Y al no pasar la vida sin aprender por dónde vas Porque crecer no es solamente cumplir años Si no quieres aprender lo que hace bien y lo que hace daño Y al no pasar los días sin aprender cómo disfrutar A no pasar los días sin aprender por dónde vas ¡Gracias! 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 Porque crecer no es solamente cumplir años Si no quiso aprender lo que hace bien y lo que hace daño Sé lo que sentís